Muchas gracias a UCS por invitarnos también a explicar lo que para mí en concreto es mi gran pasión. Yo llevo muchos años dedicado al mundo de la identidad digital y tengo la gran suerte de que esto de la identidad digital en los últimos años está dando un vuelco. Está dando un vuelco teniendo en cuenta que venimos de muy lejos, venimos del año 93, esto todavía no lo llamábamos meme en el año 93, esto era un chiste en un periódico, que Peter Steiner en el año 93 en el New Yorker publicó este chiste que se hizo muy famoso en el mundo de internet en su momento, en el cual dos perros estaban conectados a internet y uno le decía al otro que tranquilo, que en internet nadie sabe que eres un perro. Han pasado más de 25 años de esto, han pasado más de 25 años teniendo en cuenta... Ahora sí que la veis. Han pasado 25 años teniendo en cuenta el año 93 para situarnos en el ámbito tecnológico, no existía Google, de hecho no existía ni Windows 95, de hecho nos conectábamos a internet con unos modems de 2.400 baudios, pero ya existía internet y ya tenía mucha trascendencia, tanta trascendencia como que se hacían chistes como este, es decir, se veía que la cosa iba a cambiar y que iba a ser importante. 25 años después, o algo más de 25 años después, hemos pasado, esto es de una presentación de la semana pasada en Las Vegas, en el Now Identity de Las Vegas donde asistimos, donde decía el problema ya no era este, el problema ahora es otro, que en internet nadie sabe que tú eres un frigorífico intentando hacerte pasar por un perro, y decía el ponente, y vamos a más, dice en internet nadie sabe que tú eres un frigorífico hackeado por unos rusos intentando pasar por un bot sueco que hace una fake news de la Fox. Es decir, esta es la realidad, con 25 años no hemos resuelto uno de los elementos más importantes que tenía que tener internet, que era la identidad, y no lo hemos resuelto porque por diseño internet no se pensó para estas cosas, internet se pensó como una red que interconectaba máquinas, y de hecho el internet después ya basado en la web, es un internet, el internet de la información, ha sido un internet que nos ha servido para gestionar información. Es precisamente la aparición de blockchain que nos plantea la nueva internet, que es lo que llamamos la internet del valor, y es precisamente cuando existe la internet del valor donde la identidad pasa a ser imprescindible, es decir, hasta ahora la necesitábamos, pero la internet del valor es imprescindible, ¿por qué? Porque el valor se transmite, y se transmite de una entidad a otra, se transmite de una identidad a otra, no de una máquina a otra, no conectamos máquina, conectamos entes, entidades, personas, y esto pasa a ser muy importante. En el 93 no sabíamos cómo resolver esto, pero nos pasamos muchos años intentándolo resolver. A ver, me gusta mucho hacer referencia a lo que se llamaron las leyes de la identidad, que un poco pomposamente definió Kim Cameron, pero que ciertamente en el año 2005 ya definían cosas que luego han sido trascendentales, por ejemplo, en los modelos europeos de protección de datos. No voy a entrar en detalle en las siete leyes de la identidad, me centraré en tres, que para mí son muy importantes y que han sido un poco la herencia que tenemos ahora en Europa del modelo. El primero es el control del usuario y el consentimiento, es decir, los datos vinculados a la identidad tienen que estar bajo control del usuario y su uso tiene que estar sometido a su consentimiento. El dos, que es los datos que tienen que utilizar las partes, siempre tienen que ser los mínimos necesarios para poder hacer uso del procedimiento, y tienen que estar justificados, que es el tres. De hecho, estos tres puntos nos venan mucho a esto. Esto es el reglamento de protección de datos europeo, GDPR, de hecho, antes del reglamento ya teníamos una directiva, ya teníamos normativa de protección de datos, pero al final iban diciendo lo mismo. Esto es muy importante, pero es muy importante no porque es un reglamento europeo que nos aplica a los europeos, sino que esto está teniendo un impacto brutal a nivel mundial. Nosotros que participamos en los foros de identidad soberana a nivel internacional, donde prácticamente la gran mayoría son empresas americanas hoy en día, en cada reunión sale GDPR, en cada reunión a los americanos les preocupa el GDPR, porque saben que si no cumplen con GDPR no podrán operar en Europa. Y esto no ha pasado, yo no tengo recuerdo que hubiera pasado antes, es decir, que una normativa europea tenga el impacto que tiene a nivel mundial. En Europa, en cualquier caso, tenemos más elementos de normativa y de compliance, es decir, tenemos GDPR, que es muy importante, pero tenemos además una normativa de identidad digital muy sólida, que también es una referencia a nivel internacional, que es de IAIDAS, pero luego si ya nos vamos a casos concretos donde la identidad tiene que ser especialmente fuerte, como por ejemplo la banca, pues hay muchas normativas de Now Your Customer, de PSD2, de Anti-Money Laundering, es decir, hay mucha normativa que obliga a tener modelos de identidad relativamente fuertes. Pero la realidad es esta, la realidad es que a fecha de hoy todavía, pues tenemos el amigo Facebook Zuckerberg, que semana sí, semana también, pues se tiene que presentar delante de un tribunal a justificar qué tipo de uso está haciendo los datos de sus usuarios o cada semana también nos sale una noticia de que hay una nueva brecha de seguridad en alguna base de datos de usuarios de algunos de los grandes prestadores a nivel internacional. Seguimos teniendo un modelo que es poco sostenible desde el punto de vista de protección de datos, desde el punto de vista de privacidad y desde el punto de vista de control del usuario. Entonces, la buena noticia es que nos aparece el blockchain, y nos aparece el blockchain y nos cambia el escenario. Esto es ya más moderno, Christopher Allen es uno de los editores de algo que para los techies no fue muy importante en su momento, que fue el SSL, es decir, el uso de los sistemas de clave pública para el cifrado de comunicaciones y el Internet. Este señor ahora es uno de los gurús del mundo de la identidad soberana y definió hace un par de años los diez principios de las identidades soberanas. De estos, la mayoría se repiten con lo que ya dijo Cameron hace unos cuantos años o con lo que dice GDPR. Para mí la diferencia sustancial es el primero de los principios, la existencia. Lo que cambia en los modelos de identidad soberana, sobre los modelos anteriores, es la existencia. En la identidad soberana nos planteamos que la existencia es per se, como es en el mundo físico. Es decir, yo existo no porque nadie dice que yo existo, yo existo porque existo. Nadie tiene que decirme que existo. Y eso mismo lo tengo que trasladar al mundo digital. Es decir, yo no existo porque el señor banco ha decidido crearme una cuenta en la cual yo me puedo interrelacionar con el banco. Eso no me genera mi existencia. Yo mi existencia digital la tengo porque existo. Y esto hace que cambie el sistema. Es decir, a partir de ahora, lo que van a hacer los prestadores de servicios, que prestan servicios, no es darme cuentas conforme yo existo, sino que en todo caso me darán atributos vinculados a mi existencia, que ya es previa. Y esto precisamente ocurre porque ha aparecido blockchain. Porque blockchain nos ha dado una capa que nos permite construir esto. Hasta ahora no teníamos esa capa. En la capa de internet convencional, en general, todo depende de un tercero. Incluso lo más descentralizado que tenemos en internet, que es, por ejemplo, la gestión de nombres de dominio, descentralizado es poco. Es decir, al final, el dominio validatedid.com, al final es que alguien me ha cedido el uso de ese dominio para trabajarlo. Pero no solo eso. Mi propia IP depende de un tercero que me acaba dando una IP para poderla gestionar. Nada es mío de per se. Es porque alguien me ha cedido este planteamiento a mí. En los modelos de identidad soberana, la existencia es mía de per se. Es decir, no depende de un tercero. Una de las definiciones de identidades soberanas es esta, para mí es una de las más acertadas, que es algo que está vinculado a la propia vida de la entidad, de la persona, de la organización, que es portable, que no depende de una autoridad central que me ofrece esta identidad y que, de hecho, nadie me la puede quitar. Es decir, mi identidad es mía y nadie me la puede quitar. No depende de un tercero. ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce en este esquema. Este es el esquema más básico de los modelos de identidad soberana, donde hay un holder, que el holder, de hecho, es mi wallet, y mi wallet es esto. Es decir, yo al final tengo un sitio donde voy a poner mis credenciales, que serán todas las tarjetas que tengo en ellas. Estas credenciales, ¿quién las emitirá? Pues las emitirán terceros sobre mí, a veces también yo sobre mí mismo, pero normalmente serán terceros. Es decir, yo me genero mi identidad soberana, es decir, me cojo mi wallet y a partir de aquí le pido a terceros que me den atributos sobre mi identidad. Esos terceros podrán ser universidades que dirán que yo soy ingeniero, o podrán ser mi ayuntamiento que dirá que yo estoy empadronado en Terrassa, o podrá ser cualquiera, terceros. De hecho, podrán ser, algunos tendrán más valor y otros tendrán menos valor. Pero el modelo es, sobre mi identidad, hay terceros que emiten estas credenciales. Por tanto, habrá alguien que los emitirá, que son los resuers, y alguien que los verificará, que comprobará que efectivamente esas credenciales son ciertas o son suficientemente confiables. Eso de cierto es demasiado extremo. En la capa de abajo es donde tenemos blockchain. Es decir, blockchain aquí nos ofrece la capa de registro. Es decir, yo cuando genero mi identidad soberana, lo que hago es guardar en el blockchain, y cuando hablo de blockchain, hablo de blockchain en genérico, de los blockchains. Aquí hay muchas tecnologías diferentes, muchos operadores diferentes, pero al final el modelo es común. Es decir, yo guardaré en uno de los blockchains que yo decida el registro de que yo he creado mi wallet. Y sobre ese wallet y esa vinculación de wallet habrán el resto de credenciales. Esta capa de abajo es el equivalente a los nombres de dominio de Internet, solo que no es centralizado. Esa es la gran diferencia. Es decir, aquí yo para tener validatedid.com dependo de que haya un gestor de nombres de dominio que me lo asigne, que además está vinculado al gestor root de todo este sistema. En el modelo de la identidad digital, eso no existe. Yo por el simple hecho de generarme mi identidad digital y registrarla es algo que depende solo de mí y que es lo que yo pongo en marcha. Para mí la mejor de las noticias es que esto, que es algo que lleva relativamente poco tiempo en marcha, uno, las dos buenas noticias, uno es que está cogiendo mucha atracción y dos, que hay un gran esfuerzo de coopetición, de la famosa palabra que mezcla competencia con cooperación. Es decir, aquí los que estamos en este sector, en general seremos competencia en muchos casos, porque intentaremos competir por el mismo sector, pero estamos todos trabajando conjuntamente en definir un modelo universal. Que esta es la clave de que esto pueda tener éxito. La clave de que esto tenga éxito es que el modelo sea universal, que esto sea como el email. Que en el email hay diferentes tecnologías, diferentes prestadores, pero yo le mando un mail a Mario y es igual cuál es mi operador y cuál es su operador, cuál es mi tecnología y cuál es su tecnología, a él le llega el email. Y en la identidad de soberanas el modelo tiene que ser universal. Y para eso necesitamos tener estándares comunes. Se están trabajando más estándares, pero básicamente hoy hago una introducción a estos cuatro que son los que determinan el gran modelo que se está trabajando. Uno son los identificadores, la capa de abajo, los DIDs. Esto es lo que está más bien definido. Esto ya está definido. Esto es nuestra IP desde el punto de vista personal, solo que es una IP que no me da nadie, que me la genero yo. Y ahora veremos un poco cómo funciona. El segundo es la gestión de claves, que hablaremos un poquito. El tercero es la capa de autenticación, es decir, cómo estos mecanismos de identidad digital van a convivir con modelos de blockchain, de identidad digital y con modelos no de blockchain, es decir, con aplicaciones de uso común que seguimos teniendo y que tendrán que consumir ese tipo de identidades. Y la capa de lo que son las credenciales verificables, estas credenciales que terceros hacen sobre mí y que tenemos que ver cómo cumplimos y cómo podemos fiarnos de ellas. De forma muy rápida, esto lo veréis hoy, no lo veréis nunca más. Esto es lo que es un DID. Un DID al final no deja de ser una URL, una dirección única, una dirección única que me genero yo, que lo único que se comporte es de tres partes. Uno, que dice que es un DID. Dos, que define cuál es el método, cuál es la tecnología que se va a usar en este DID. Y tres, el DID en concreto, es decir, el identificador en concreto. Y esto permite que el modelo sea multioperador y multitecnología. Es decir, de hecho, irán apareciendo, donde pone SOP aquí, que quiere decir SOBRI, pues aquí puede ser SOP, puede ser ALA de Alastria, puede ser diferentes modelos. Y esto, en el momento de generarme mi identidad, que yo cuando me lo genero, normalmente será con una aplicación en el móvil, que diré, generame el wallet, pues en el momento de generar el wallet, se genera esta identificación que es propia para mí. Y sobre esta, pondré el resto de información. El segundo elemento son los verifier credentials. La muy buena noticia es que dentro del W3C hay grupos que están trabajando sobre esto, al ritmo que van los procesos de estandarización, que en todos lados sabemos que no son precisamente rápidos, pero por lo menos tenemos modelos, y además tenemos modelos suficientemente abiertos que permiten que lo que se vaya implementando no quede atado por un corsé muy justito. Y al final, esto no es esto, es decir, sobre mi wallet yo iré incluyendo atributos de mi identidad que habrán ido emitiendo terceros y que yo podré intercambiar con otras partes. Donde se está trabajando más, en este ámbito, es lo que se llaman modelos de Zero Noble Dutch Proof. Esto, digamos, si en el mundo blockchain todo está en un punto de maduración determinado, en el modelo de Zero Noble Dutch Proof está todavía en un punto más bajito. Pero esto tiene mucha potencia. Porque esto, al final, es el mensaje que nos da María, ¿no? Es decir, la mejor forma de que no te roben tu información es que no la des nunca. Los modelos de Zero Noble Dutch Proof permiten demostrar cosas sobre ti sin dar la información subyacente. El ejemplo más habitual es yo tengo que demostrar que soy mayor de edad. Pero para demostrar que soy mayor de edad no tengo ni, obviamente, no dar toda la información que está con mi DNI, con mi documento de identidad, pero es que no tengo ni por qué dar mi fecha de nacimiento. Es decir, yo no tengo por qué darte mi fecha de nacimiento a nadie si lo único que necesitas saber sobre mí es si soy mayor de edad o no. Entonces, estos son algoritmos criptográficos que permiten, en base a tener una verifier credencial que determina una cosa, generar una prueba, un tercero, sobre este tipo de elementos. Y esto garantiza niveles de privacidad muy altos que hasta ahora no teníamos. Aquí se está trabajando mucho. La buena noticia es que la mayoría de actores que están en el mundo de la identidad soberana, de una forma o de otra, se están acercando a los modelos desde el Noble Dege Proof. El otro grupo que está trabajando en temas vinculados a SSI, en este caso dentro de Oasis, en este caso en concreto, no solo es para SSI. Es decir, de hecho, yo creo que fue la semana pasada que se salió la noticia de que alguien que tenía un número alto de bitcoins se había muerto y se habían perdido esos bitcoins porque nadie había podido acceder al wallet que mantenía esos bitcoins. Uno de los problemas en general de los sistemas criptográficos es la gestión de claves. Es decir, de hecho, los que venimos en el mundo de la criptografía y de clave pública de hace años, esto lo hemos tenido históricamente como un problema. Este problema, sencillamente, se ha trasladado al mundo de blockchain, al mundo de los wallets y la buena noticia es que como esto está cogiendo más tracción, pues se están trabajando en modelos interesantes de forma de recuperar claves cuando son necesarios. Y básicamente se están trabajando en dos modelos. Uno es el paper wallet, de hecho, si alguno de vosotros ha jugado un poco con wallets de criptomonedas, pues sabréis que siempre la forma de recuperar las claves es en base a doce palabras que se generan que vinculan al wallet y que esas doce palabras las puedes escribir en un papel y con esas doce palabras recuperas las claves originales. O en modelos de social recovery que en el fondo es tú confías en una serie de personas de tu entorno y pues tres de esas cinco personas pueden, si se ponen de acuerdo, pueden recuperar tu clave que hayas perdido de alguna forma. Esto es muy importante, es decir, aquí las claves son muy importantes desde el punto de vista de control y de privacidad pero ahora si perdemos esas claves perdemos todo lo que somos. Y el otro punto donde se está trabajando mucho son los modelos de, bueno, y cómo uso estas identidades en las aplicaciones. Es como los prestadores de servicios de cualquier tipo van a consumir estas identidades. Aquí he puesto el QR, este es el ejemplo de nuestro servicio de BitChain, este es un modelo habitual, que es que desde el propio wallet del móvil lees el QR que te sale en una página web y a partir de ahí haces un proceso de onboarding o un proceso de autenticación y hay el intercambio entre el prestador de servicios y el propiedadario de la identidad, intercambio de los atributos que sean necesarios en cada momento. Este es uno de los ejemplos pero no es único, es decir, de hecho hay en el modelo que se está trabajando en el LIF hay hasta 12 modelos diferentes de mecanismos de autenticación porque dependerá del caso de uso de los dispositivos, etcétera, cómo se van a usar. De todo esto repito, para mí la mejor noticia es que hay mucha gente y mucha gente trabajando en la misma línea. Uno de los grupos de estandarización, uno de los grupos de trabajo que están haciendo estas cosas es la Descentralized Identity Foundation, nosotros formamos parte de ella prácticamente desde que ella apareció a principios del 2017. Sinceramente estoy muy contento del trabajo que se ha hecho en el DIF porque significa que todos los posibles competidores del sector están prácticamente allí y están trabajando en definir cosas comunes allí donde ellos tienen que definir cosas comunes. Ya hemos visto que hay otros grupos en el W3C, en Oasis que están haciendo otras cosas, pero el DIF es un poco el pegamento que junta las diferentes cosas que se están haciendo en los diferentes grupos. Y aquí no solo están los, o no estamos solo los raritos del mundo de la identidad soberana en Internet, sino que están también los grandes players del sector IT. Sí, aquí está IBM, aquí está Microsoft, aquí están, es decir, es un grupo que está teniendo una cierta fuerza en el modelo de definición de los estándares. De estos, he puesto algunos ejemplos de los que yo considero que son más relevantes que se están haciendo ahora cosas a nivel internacional. Los dos de arriba están, trabajan sobre uno de los blockchains que evidentemente está teniendo más tracción, que es Ethereum. Ethereum es famoso por los smart contracts y porque sobre él se hacen otras criptomonedas. Se hacen muchísimas cosas de Ethereum. Por sobre Ethereum, ConsenSys, que es una de las grandes compañías a nivel internacional que trabaja en blockchain de Ethereum, desarrolló un modelo que es Uport, que es un modelo que está teniendo mucha atracción y que tiene, seguramente es de los que tiene más pilotos por el mundo y pruebas de concepto en marcha. De la gente que hizo el RC20, el RC20 es el modelo de smart contract típico para crear criptomonedas y hacer ICOs y cosas de estas en Internet, pues esa gente ha definido también un modelo que es el RC725 que es otro modelo de identidad digital basado en Ethereum que también está teniendo una cierta atracción. Lo que pasa es que esto es más complicado porque es un estándar de un estándar y esto lo hace que las cosas también vayan lentas y complicadas. El tercero de abajo es Sobrin, de hecho nosotros formamos parte de Sobrin, Sobrin para mí es el proyecto ahora mismo más sólido a nivel internacional, Sobrin se basa sobre el Hyperledger, sobre un fork de Hyperledger Indie, es un consorcio a nivel internacional donde ahora mismo somos unos 70 stewards, 70 stewards a nivel internacional que son 70 nodos a nivel internacional que son los que dan la confianza sobre la red de identidad de Sobrin y Sobrin seguramente es el proyecto que está más duro a nivel internacional y también de los que tienen más casos de éxito en proyectos reales. En Canadá están haciendo bastantes cosas, en Estados Unidos están haciendo cosas y en Europa estamos empezando a hacer cosas con ellos. Y el último que he puesto es Veres One, Veres One han definido un blockchain propio y estos han nacido muy en el ámbito del Zero Noble Dege Proof, es decir, esto es su obsesión es el modelo de Zero Noble Dege Proof, es un proyecto nuevo, más nuevo que los demás, pero está cogiendo también mucha atracción, es decir, de hecho, los grandes gurús del mundo de la identidad a nivel internacional se lo están mirando con muy buenos ojos, con lo cual nosotros también lo ponemos en el mapa de cosas a seguir de cómo están evolucionando. Y luego tenemos España, donde tenemos el consorcio Alastria, donde Jesús nos lo explicará con más profundidad en los próximos meses y donde Alastria lo primero que descubrió cuando se puso en el mundo del blockchain es que esto de la identidad era un tema que había que meterse y había que meterse y se ha metido bien, de hecho, han definido un método en el DID y de hecho, se está trabajando en un documento de especificación técnico-legal muy potente. De hecho, la intención, y eso seguramente nos podrá explicar más, es que esto pueda convertirse en una especie de estándar europeo del modelo de identidad soberana muy vinculado al compliance con EIDAS y con toda la normativa que hay en Europa. Esto será un poco el resultado de lo que será el wallet del Astria. Como os decía, para mí las dos noticias buenas, es decir, en general, los que hemos trabajado alguna vez en modelos de estandarización sabemos que el tema de los estándares siempre se basa en dos patas, en el sanction, en el hecho de que de facto alguien haya definido un estándar y en el traction, el de facto que alguien lo use. Ejemplos de estándares que tenemos definidos que no los usa nadie, tenemos a miles en el mundo, entonces la atracción es muy importante. Aquí se está produciendo mucha atracción. Aquí os he puesto algunos ejemplos, uno que me gusta mucho y que siempre explico es el ID2020, el ID2020 es una iniciativa donde participa Accenture, participan diferentes compañías y que ha estado esponsorizada desde Naciones Unidas, es una iniciativa en la cual el EIM, lo que la motiva es que los refugiados, el hecho de perder su identidad les hace perder sus derechos, es decir, cuando alguien se marcha de su país a veces se tiene que ir sus papeles y cuando va al país de destino el hecho de no llevar sus papeles hace que no pueda ejercer sus derechos como ciudadano. El hecho de generar una identidad soberana digital, lo que hará es que estas personas puedan ejercitar sus derechos en los países de destino y es un proyecto chulo. De hecho, en el World Economic Forum están también trabajando en un modelo bastante similar. Luego os pongo aquí como ejemplo Microsoft está apostando muy seriamente por el modelo de identidades soberanas, tampoco nos engañemos, es decir, durante muchos años Microsoft ha sido el evil, el malo de la película y ahora los malos pasan a ser Google y Facebook y Microsoft tiene que intentar parecer bueno y en esto de la identidad soberana queda mejor que los otros. Y hace poco, esto es un estudio que ha presentado Sobring que hizo conjuntamente con Gartner, las previsiones de Gartner y al final las previsiones de las grandes consultoras uno siempre se las cree y no se las cree, lo cierto es que no ente Gartner no suele fallar demasiado en estas cosas pero dice que para el 2022 que es exactamente pasado mañana, 2022 es ya, el 40% de las transacciones que se harán por internet estarán basadas en identidades soberanas, es decir, Gartner ve que en tres años esto tendrá ese nivel de potencia. ¿Te roto algo? No, no, falla el cable. Entonces, ya para finalizar, no sé hasta qué punto voy bien de tiempo, voy bien de tiempo, ¿no? Quería explicar, es decir, que esto es las identidades soberanas, uno, no solo son para blockchain, es el primer mensaje, es decir, las identidades soberanas serán para cualquier cosa, también para blockchain y no solo serán para su blockchain, es decir, no habrá una identidad soberana de Ethereum para las cosas que se hagan en Ethereum y una identidad soberana sobre Hyperledger para las cosas que se hagan en Hyperledger. Y aquí os pongo algún ejemplo de una compañía que hace muchas cosas interesantes que es Luxoft. Este es uno de los primeros ejemplos, Corda, R3 Corda, es uno de los blockchains, uno de los ledgers en general, porque es también la terminología de estas cosas hay gente que no se siente muy cómoda, pero en general es uno de los ledgers que se están haciendo muchas cosas para temas de cadena de suministro, para temas de logística, para temas entonces, este es un proyecto que hicieron donde la gestión de la cadena de suministro de las cosas funciona bajo Corda, pero la identidad que se usa en esa aplicación es una identidad basada en Sobring, en otro blockchain, en Hyperledger, es igual, no es necesariamente el mismo blockchain que tiene que utilizar sus mecanismos de identidad, es decir, esto será transversal, y se cruzará. Y otro buen ejemplo es Zug, siempre que se habla de blockchain hay que hablar de Zug, Zug es la ciudad blockchain por excelencia, es una ciudad suiza donde pasan cosas, una de las primeras cosas que pasaron en Zug es que se hizo un proyecto desde el propio ayuntamiento de dotar de identidades soberanas a los ciudadanos a través de un proyecto con Uport, que es uno de los que os he comentado, y el año pasado hicieron la primera votación piloto, prueba de concepto, me parece que votaron menos de 100 personas, es decir, es muy importante saber en qué punto estamos de estas cosas, pero se hizo un proyecto de voto electrónico usando identidades soberanas sobre una plataforma que también estaba desarrollada sobre otro modelo también en Ethereum, pero sobre otro Ethereum diferente del que se hizo la identidad y en cambio se comunicaron entre unos y otros. En ese escenario nosotros llevamos un par de años trabajando y nuestra idea es ser capaces de dar servicios de identidad digital soberana sobre todo esto, y esto para nosotros es BitChain, BitChain ahora mismo es una prueba de concepto, es un wallet, su objetivo es que sea, esté basado en los estándares y esté en la capa de arriba, es decir, que no dependa de una tecnología concreta de blockchain que hay de abajo, y por eso un poco por abajo ahora estamos trabajando, pues hemos hecho pruebas con Alastria, todavía no con Alastria ID, pero la idea es que aquí ya esté Alastria ID, hemos hecho pruebas con el RC725 y como os comentaba ahora formamos parte de Sobrin y estamos trabajando ahí, con la idea de que tendremos un wallet que sea capaz de trabajar con cualquiera de ellos y ofrecer ese intercambio de información con los terceros. Y todo esto pues para conseguir para conseguir esto, que el perro se sepa que es un perro y que tengamos una identidad digital del perro que nos permita confiar o no confiar en él. Muchas gracias. Como no lo he hecho mal de tiempo, ¿verdad, Temis? Si hay alguna pregunta pues estaré encantado de responderlas. Hola, buenos días. Bueno, soy Alejandro Mateo, vengo de Conecta, soy el director de sistemas y de innovación. Yo estoy entusiasmado con estos temas del blockchain, de hecho soy, llevo varios meses leyendo acerca de todo esto y en el concreto sobre la identidad me surge una duda. En los próximos meses, en los próximos años, en tres años, Garland dice que el 40%, ¿tú lo has dicho? Lo dice Garner, yo solo lo he puesto. Yo solo lo he puesto. Sí, de acuerdo. Y entonces aparecerán muchos riesgos, ¿no? De repente aparecerán los posibles riesgos a que identidades puedan ser ciberrobadas o que puedan ser cibervendidas o se puedan generar de forma maliciosa y vendidas en el mercado negro. ¿Eso es una realidad? ¿Podría pasar? ¿No podría pasar? Es un poco... Los riesgos existen siempre. El modelo es más sólido ante esos riesgos. Primero, porque aquí nadie te da identidades. La identidad la tienes tú. Lo que dan sobre ti, lo que te dan tercero sobre ti, son, certifican atributos sobre ti. Pero, por tanto, la identidad ya es tuya. Es decir, no es... ¿No se pueden inventar identidades de repente? ¿No se podrán inventarlas? Se podrán inventar, pero alguien tendrá que certificar su atributo sobre esa identidad inventada. Y ahí habrá intereses. Si es inventada, quien certifica el atributo está certificando mal. ¿Me explico? Es decir, si tú eres una universidad y tú estás emitiendo un título sobre una persona, si la persona es inventada, no le emitirás un título. Es decir, no se lo explico. Es decir... Sí, sí. Yo voy un poco más allá. ¿Aparecerán nuevos intereses políticos, a lo mejor, para generar otro tipo de atributos, para validar otros atributos con un posible interés malicioso? Lo que surgen riesgos nuevos es evidente. Estamos ante un modelo nuevo, absolutamente nuevo, no solo de identidad, sino en general lo que significa blockchain y la internet del valor. Un modelo nuevo que no somos capaces de ver exactamente qué consecuencias tendrán determinadas cosas y, por tanto, surgirán nuevos riesgos. Esa es la mala noticia. La buena es que ya tenemos... Es decir, de identidad sabemos hacer muchas cosas, hace mucho tiempo. Es decir, mecanismos de autenticación fuertes ya hace tiempo que tenemos, sistemas de biometría vinculados a los sistemas de autenticación ya los tenemos, sistemas de verificación de que tú eres tú por sistemas de videoconferencia, es decir, tenemos una capa de cosas que ya existen que esto lo único que hace es montar un framework nuevo sobre construir cosas que ya teníamos antes. Con lo cual, muchos de los riesgos estarán controlados, aparecerán de nuevos, sin duda. Y está por ver que sea... Es decir, para mí la previsión de Gartner del 22, yo que llevo en esto tiempo, es que me cuesta creérmela porque el 22 es pasado mañana. Yo estoy convencido que en el 22, es decir, ahora estamos hablando de tendencia y en el 22 estaremos hablando de una realidad. De eso sí que estoy convencido. Es decir, en el 22 tendremos una realidad que las identidades soberanas estarán, ya se habrán quedado y haremos cosas. ¿Los bancos estarán usando identidades soberanas? Mi opinión es que todavía no. ¿Por qué? Porque los bancos tienen una tendencia a confiar en ellos mismos. Entonces, el cambio de no confío en mí mismo, sino confío en la identidad que es soberana que ha generado una persona sobre cuáles atributos que han generado terceros, seguramente les va a costar. Pero cuando la atracción, cuando la tendencia tire, los bancos y cualquier otro tirará, porque serán las identidades que funcionarán. Y si ya están funcionando para otras cosas, será tonto por parte de un banco no usar esta, porque ya, porque tiene fuerza, porque ya tiene generación de fuerza. Lo adoptarán, estoy de acuerdo. Yo lo que, bueno, identifico y me da miedo, realmente me da miedo, es que pueden aparecer muchísimos riesgos más políticos, geopolíticos, en cómo generarlas o cómo certificar determinados atributos de un wallet con algún tipo de interés que al final generarán, pues, no sé, toma de decisiones por parte de la población de una forma bastante... El tema es que la alternativa hoy, tu identidad, con todo cariño, No, estoy de acuerdo. Es tu cuenta de Facebook, es decir, es que... Y mis followers de Instagram, sí, son pocos. Estoy de acuerdo. Gracias. Gracias. Pues si no hay más preguntas, damos paso a don Luis Collanes, presidente de la Fundación I+.D. del Software Libre, Fidesol, y que te derate el lenguaje y sistemas informáticos de la Pontificia de Salamanca. Luis, todos tuyos. Muchas gracias. ¡Aplausos! Gracias.